Al final chicos, Minitune ha confirmado uno de los shippeos más poderosos y más creíbles de todo Piggy Y chicos, Minitune lo confirmó en su más reciente actualización Parece que por fin tenemos al hijo de Mousy y Robby Ok no chicos, hoy conoceremos acerca de la nueva trampa que ha sacado Piggy, vale En su nueva actualización, además de todas las estrategias y los detalles que trae este ratón Que puede que cambie totalmente la forma en la que vemos Piggy ¿Será el fin de los camperos? Vete viendo este video para descubrirlo No abuelita de las ratas, déjame solo, no puedo con tanto chicos, ayuda Esta rata es tan rotísima chicos, auxilio Así que comencemos con nuestra querida trampa de ratón O como a mi me gusta llamarle Chefcito Quiero recordarles que tienen que dejar un buen like a este video Si les parece que esta trampa de Chefcito es la mejor Like si eres del Team Chefcito Ale más chicos, no olviden suscribirse a este canal para más de estos videos Con el lechero morrazo y las novedades de Piggy Pug 2 Los nuevos personajes y noticias de Piggy Están informados de todas cerca de este fabuloso juego de Roblox Piggy Que por cierto chicos, les aviso que esta actualización no llegó con el capítulo 8 Chicos, el capítulo 8 está confirmado que llegará la próxima semana Creo que a Duki le ha gustado esa noticia Pasamos al juego de Piggy chicos Todo lo que trae esta actualización Es una actualización más o menos pequeña chicos Pero también me ha encantado Eso sí chicos, creo que los camperos tienen que buscarse otro juego de Roblox Pero, ¿es en verdad el fin de los camperos? Lo más importante de esta actualización chicos Es que vino con una nueva trampa Que es nada más y nada menos que Chefcito Que me parece la mejor trampa de todo Piggy Hace bastantes cosas chicos Aunque ya les digo Puede mejorar en algunas Esta actualización chicos También viene con Una habilidad que me parece que está rotísima Como saben Minitune En una de sus actualizaciones anteriores Introdujo las habilidades No solo ayudaron a los Piggy con ese ratón Chefcito Sino que también ayudan a los jugadores con una habilidad bastante genial Dejar ciego al Piggy, ¿vale? Esta habilidad me parece rotísima chicos Ya que se imaginan ser el Piggy Y que te dejen ciego por un buen tiempo Así que bueno chicos Ahora Piggy es más competitivo Y no es como un simple cerdito persiguiéndote Y que cuando ya está cerca de ti Ya perdiste Ahora puedes dejarlo ciego por un tiempo Y que se confunda Además chicos Un pequeño detalle Además chicos Un pequeño detalle Que añadieron en la actualización Es el final de las partidas Como saben Al final de las partidas No aparecía nada Solo aparecía partida finalizada Y listo Te enviaban al menú principal Pero En esta actualización chicos Eso va a cambiar Introdujieron una pantalla bastante guapa Que solo aparece al acabar una partida Donde te dice Quienes sobrevivieron Quienes murieron Quien fue el Piggy en la partida Y a la vez Cuantos mató ese Piggy Así que bueno Es un buen detalle para Piggy Pero bueno Pasamos a lo importante De este video Que es nada más y nada menos que La trampa De Chefcito El ratón mamadísimo Esta trampa chicos Finalmente cuesta 250 monedas Por lo cual Es bastante barata Y les digo chicos Que la habilidad de cegar A los Piggy Como todas las habilidades Requiere que encuentres 8 de sus cuadros O planos Y chicos Estamos con Chefcito El hijo de Mousy Y Roby Chicos No me lo pueden negar Porque miren ese aspecto De la ratita Que esa ternura Se la robó a Mousy Y a la vez Ese cuerpo metálico Se me hizo de Roby La primera vez que lo vi chicos En serio dije Esto es de Mousy y Roby Así que bueno chicos Nos encontramos en el mapa Del centro comercial Donde se encuentran Mamá Mousy Y papá Roby Jeje Vamos a ver a esta rata En acción Primeramente Que hace esta rata morrazo ¿Muerde a los demás? No chicos No los muerde Lamentablemente Lo único que hace esta rata chicos Es algo Muy importante Que es que Te avisa Donde están Los jugadores Esta rata chicos Tiene Una movilidad Bastante rápida Por lo que Los jugadores No podrán huir De ella Así que bueno Es como una clase De rastrador Ese típico perrito Que te rastrea todo Al encontrar Un jugador Y tocarlo Y hacer ese chillido Que es de Entonces ese jugador Que ha sido atacado Obtendrá Una marca Pues bueno Podrá detectar Donde están Los demás jugadores Camperos Esos que se esconden Detrás de una pared Los que se esconden Detrás de una puerta Y dicen Ojalá que no me vea El Piggy Parece que están jugando Las escondidillas Pues chicos Eso acabará Eso acabará Con esta Fabulosa Trampa De Chefcito Ya que bueno Puedes ver Esa señal Ese signo De admiración Detrás De las paredes Puedes verlo Donde estés ¿Vale? Es muy buena Esta trampa Porque es rápida Y detecta A tus rivales Y lo bueno Es que puede Atacar A más De un rival Puede andar Por los túneles Así es Como es una rata Bastante pequeña Puede pasarse Por los agujeros Así que bueno Eso está bastante bien Pero Chefcito También tiene Cosas malas Como por ejemplo Y algo que se nota Bastante Es que Chefcito No ataca A los camperos Así que los camperos Se pueden quedar ahí Todo lo que quieran Sin preocupación Chicos Porque obviamente La rata No los va a matar Y si tú estás muy lejos Entonces la rata No te ayuda demasiado Y el mayor problema De esto Es que No sirve Contra Los glitcheros Esos glitcheros Chicos Que se ponen ahí Con sus glitch En los mapas De Piggy No importa Qué mapa Chicos Siempre encuentran Una forma De glitchar Es básicamente Ponerse en una posición En la que el Piggy No te puede matar Así que bueno Te puedes quedar ahí Toda la partida Y hacer perder el tiempo Al Piggy Y es algo bastante troll Y que hace enojar A bastantes Pero bueno Volvemos con la rata Esta rata chicos No puede Contra los glitchers Ni siquiera Se puede acercar a ellos Ya que bueno La rata No puede pasar En zonas glitch Como ven en esta imagen chicos Chefcito Se queda ahí Todo bugueado Como que no puede pasar El pobre Chefcito F en el chat Para Chefcito Chicos algo importante De este Chefcito Es que cuesta 7 de energía Así que no es Nada barato Recuerden que tenemos 10 de energía Como máximo Y te cuesta 7 Poner una ratita Algo muy Muy bueno De Chefcito Y es que puedes Puedes poner A varios Chefcitos Por todo el mapa Como le hizo El youtuber famoso Yulit Aquí con varias ratas Chicos Que me estaban Mordiendo literalmente Me estaban Reventando No me dejaban Estar solo Así que bueno Eso si Estas ratas Pueden ser un poco Molestas Y si eres el único Jugador que sigue Vivo Entonces Estas ratas Serán Tus pesadillas No te dejarán Estar solo Y entonces Avisarán al Piggy Donde estás Así que bueno No puedes escaparte De Chefcito El ratón Mamadísimo Chicos Aquí Yulit Hizo un movimiento De 100 mil De IQ No solo puso Dos ratas Chicos Sino que Se puso La skin De la rata Mayor La reina La viejita De las ratas Así es Mousy Se une A sus hijos Se puso La skin De Mousy Chicos Para darte Más Enojo Así de Porque hay tantas ratas Alrededor de mi Y te pone Bastante nervioso Pero chicos Mi pregunta es ¿Dónde está El papá Roby? Oye papá Roby ¿Dónde estás? Aquí están Tus hijos Ratón No abuelita De las ratas Déjame solo No puedo con tanto Chicos Ayuda Esta rata Está rotísima Chicos Auxilio No No Chicos La trampa Inflable No He caído en ella No 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 pude escapar De la abuela De las ratas O Mousy Recuerden que chefcito Es acumulable Así que bueno Puedes ponerlo Las veces que quieras Claro Si tienes la energía Suficiente El último dato Chicos Que es uno Bastante importante Es que Las ratas Se te van a ir Después de un tiempo Tienen un tiempo De vida chicos Esa barra amarilla Que ven Cuando ya no quede Pedazo amarillo Entonces Será cuando las ratas Se vayan Y se irán Reducidas En átomos Literalmente chicos Desaparecerán De la nada Like este video Si chefcito Es bastante pro Así que bueno chicos Exijo que Robby Aparezca A ver a sus hijos Por favor Robby No los abandones Ahora si chicos Nos vemos Hasta la próxima Adiós No olviden suscribirse Para más De chefcito El mejor amigo De morrazo Lo siento Pato Duki Adiós No olviden suscribirse